En la audiencia de ayer, Carlos Calderón quedó libre con medidas. Hoy, su pareja aclaró que no lo denunció porque lo haya visto con otra mujer, sino porque a ella le molesta que gaste el dinero en bebidas alcohólicas. Mejor que tomemos una decisión que lo separemos mejor. Y si así quedamos cada vez tranquilos. Yo no lo voy a meter en personal, yo me voy a presentar, pero yo voy a poner, voy a retirar la denuncia. Unos límites. Es simplemente lo que yo puedo hablar. Bueno, él explicaba que sí, que él reconoce que andaba con otra mujer y que, pues... No, es que yo sí, yo sé, no sé si él andaba con otra mujer. Yo no me siento consciente porque yo no lo vi. No sé, la verdad. Si él dijo eso, no sé. ¿Por qué no lo ha tomado? Sí, él andaba tomado. Y empezó todo. ¿Y él empezó todo? Sí. ¿Usted se molestó por eso? Sí, me molesté bastante. ¿Para qué? ¿Él tomaba antes? Sábado y domingo, es que siempre él agarra la calle, pero como le digo, no es justo que él ande gastando su piste. ¿El trabajo? Yo sé que el trabajo, y es lo que él puede, me da, pero... ¿O sea, tú te ocupas más? Yo ocupo más de lo que él me da. Siempre hay algo que una mujer necesita en el hogar. Pero como le digo, yo mejor, es mejor que él se aparte de mí. Si él no quiere los consejos, es lo mejor que se aparte. Y aquí no los perjudicamos unos a los otros, porque los que sufren son mis hijas. O sea, que usted no es por celos, sino que porque él camina ingiriendo bebidas, y eso es lo que a usted le molesta. Sí, porque a veces él no está consciente y llega a estarme molestando, el cuarto dice, no me cose, entonces mejor así, mejor cada quien por su lado. Si él no quiere consejos, mejor cada quien por su lado. Ahora, si él le promete que va a cambiar, ¿lo ha pensado usted darle una oportunidad de seguir juntos? No, vamos a ver, no sé, la verdad, no pienso, vamos a ver, vamos a ver qué dice Dios, pero para mí la verdad no, ya no. Sí, porque es el papá de mis hijas, pero mejor no, porque así evitamos muchos problemas. Que la propia que me echó supuestamente la patrulla donde yo estaba ayer, perdón, antes, y es que es con la que yo andaba. Es que el detalle, es que usted no me entiende a mí. Es que yo no sé con quién mujer andaba. ¿Usted no lo ha visto con nadie? Sí, yo no lo he visto con nadie, usted. Cuando él lo agarraban, yo lo miré solo, porque yo andaba montada en la patrulla, y yo no sé nada. ¿Lo denunció a él? Sí, yo fui la que puse la denuncia, nadie más lo ha denunciado. Yo le doy consciente el que fui yo, la que yo fui a la posta a ponerle la denuncia. ¿Qué relajo tiene? Pero usted decía que es que ella lo estaba celando, ya ve, ya dice que en ningún momento lo ha visto con otra mujer. Ha sido de esta madre bien solecísima usted. El detalle es que él no lo va a aceptar tampoco, pero lo único que yo le puedo decir es que me confunden en un aspecto que me dice ella, que, o sea, con la persona con la que yo estaba, así pues en la forma que dije que ella supuestamente fue la que le dijo donde estaba yo, a la patrulla, a los bichales. Ella lo vio allí, ella me dijo que lo había visto allí, en ningún momento ella se le echó, fui yo que yo le llevé la patrulla. No, no sé, la verdad, ¿cómo es criticar? ¿Usted cree que por el alcohol es válido que usted pierda, como usted lo mencionaba, una buena mujer? Echate eso ahí por mientras. ¿El hijo no sé que ella es buena mujer? Pues sí. No, pues sí, yo no lo niego, yo le digo que sí, pero... ¿Qué sacrificio va a dejar ese alcohol y pasarlo con ella? Es que yo me quedo todos los días a usted. ¿Por el sábado y tampoco dice ella? No, hay veces que tampoco, hay veces que sí, cuando se puede decir, cuando no, pues. Pero, no sé, la verdad es que hay veces que... Vaya, echarse una cerveza a uno, hay veces que lo relaja. Pues no sé, son malos amigos. No sé, hay veces que no sé cómo piensa ella ahora. ¿Usted va a aceptar lo que ella decide? Pues sí, ¿qué tengo que hacer? Por su parte, Carlos expresa que aunque quiera recuperar su amor, aceptará lo que la joven decida. Sí, es complicado, pero sí. ¿Pero en malos de ellos, ¿verdad? Pues sí, pues vámonos. ¿Usted quiere seguir en el hogar? Sí, obvio. ¿Cuántos años de relación? Siete años. Ella habrá fácil vestirar a la basura a los siete años. Pero, lo bueno, que quede en libertad, es lo que estoy alegre yo, pues. Aunque yo no, hasta los policías de ayer estaban asustados porque me, que me dejaron en libertad. Porque usted no la golpeó tampoco. Fue discusión únicamente. Sí. No la mira, pues. ¿Dónde le mira un golpe? ¿Dónde le miró un golpe? ¿Lo normal? Normal, pero... Ya yo la hice porque me dejaron en libertad. La joven, durante sus siete años de relación, procreó dos hijos con Carlos. Esta no es la primera vez que lo denuncia por maltrato familiar. Ella dice que le pide que no ande en la calle ingiriendo bebidas alcohólicas, pero el muchacho no hace caso. Por esa razón, lo más probable es que se separen. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.